Primera prueba de acuatlón. Primera categoría. Primera prueba de acuatlón. Primera prueba de acuatlón. Primera prueba de acuatlón. ¡Pinta libre! ¡Abra, pápos! ¡Pinta libre! ¡Pinta libre! ¡Tragas! ¡Pónganse de ahí! ¡Atrájela! ¡De la cuerda! ¡Trega, atrega! ¡Trega la cuerda! ¡Trega la cuerda! ¡Pónganse, atrás de la cuerda! ¡Ay, ay, ay! ¡Más! 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 ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Tranquilo, vino, tranquilo! ¡Guarda, guarda! ¡Gracias! 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 ¡Sigue caminando! ¡Que vayas a parar vos! ¡Gracias! 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 Estamos hablando del Aquatlón primera categoría ¡Gracias! 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 ya está 85 años 85 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.